Tras cuatro días de búsqueda, bomberos de Paute y Sevilla de Oro encontraron el cuerpo en el río Paute, aguas abajo hacia la represa de Mazar. El hallazgo terminó con la incertidumbre de familiares de Liliana Peralta. Hemos encontrado ya el cuerpo de mi prima, que nos ha dado un poco de tranquilidad a la familia. El Chevrolet Vitara que conducía Liliana Peralta fue localizado en el río Cuenca, 700 metros aguas abajo del sitio donde se presume ocurrió el accidente. Su sepultura será a las 15 horas de hoy, ante la consternación de familiares y amigos. Compañeros de trabajo los días sábados, ayudan lo que pudimos hacer, un poco de apoyo, ya que no somos personal capacitado para ayudar. Y es que no hay que olvidar que en temporada de lluvias, los grandes caudales de los ríos constituyen un serio peligro para quienes los frecuentan sin precaución. Por favor no se acercen por curiosidad a las orillas de los ríos. Estos crecen, la gente se marea, pierde el equilibrio, se resbala. Al momento los ríos de Cuenca tienen bajo nivel, el cual no tarda en desaparecer con los aguaceros inesperados. Por eso urgen las medidas de prevención. En Cuenca, Leonor Peña, Gama Noticias.